Hola amigos de La Postadero, nos encontramos nuevamente en nuestro centro de estudios balísticos Rosario para compartir imágenes de nuestro curso perito balístico, en este caso ensayos con 44 magnum. El proyectil va a causar en el blanco dos fenómenos, uno que se llama cavidad permanente y otro que se llama cavidad temporal. ¿Qué es la cavidad permanente? El orificio que queda producto del arrastre del tejido vidrio, el diámetro del proyectil es el que genera la cavidad permanente, ¿está claro eso? ¿Cuál es la cavidad temporal? ¿Qué es lo que produce la cavidad temporal? La energía, la entrega de energía. Entonces, ¿es temporal por qué es temporal? Porque va a variar el tiempo, la energía de los cuatro huecos va a poner en su lugar. Debido a que el tejido es elástico. Ahora, ¿todo el tejido es elástico? Bien, vamos a trabajar primero con la punta de nueve tronco cónica de 140 grados. Obviamente, no van a haber una cavidad temporal importante, van a haber casi todo de cavidad permanente. Obviamente, al utilizar una bala que se deforma, la Hirtenberger o la punta blanda de fabricaciones militares, vamos a encontrar ahí una cavidad permanente mayor y una cavidad temporal mayor. Permanente, ¿por qué? Porque aumenta el diámetro de la bala. ¿Sí? Al deformarse, aumenta el diámetro, se va a frenar y entrega más energía, con lo cual aumenta la permanente y la temporal. Obviamente, la que más efecto va a causar es el 44 más, que también es punta blanda. Vamos a ver como tenía acá, que no sé, si vaya acá. Ahí está. A todos aquellos interesados en formarse como peritos balísticos, recuerde que se encuentran abiertas ya las inscripciones para el ciclo electivo 2019. Los puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar, info arroba sesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook. Nos despedimos de esta manera agradeciendo vuestra compañía hasta un próximo encuentro. Gracias.